¿Tu novia tiene el Instagram abierto porque te crees que es? Tú dices, si tu novia tiene el Instagram abierto es porque quiere validación de otros. Obvio, es casi como que ese es todo el point de las redes sociales, obtener validación externa a base de compartir cosas que a ti te gustan. La pregunta es, ¿por qué el hecho de que tu pareja reciba validación externa te da tanto miedo? ¿Qué tal mis compas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, el día de hoy vamos a debatir si un hombre debe de involucrarse sentimentalmente con una mujer que lo único que hace es subir contenido a sus redes sociales sexualizando su cuerpo. Recordemos que en la actualidad el mercado sexual se ha globalizado, lo que le permite a la mujer acceder a hombres del otro lado del mundo y por lo que actualmente el hombre ya no tiene intención alguna en casarse. Recordemos que si una mujer sube constantemente contenido a sus redes sociales y no está promocionando un producto o un servicio, lo que está haciendo es promocionarse a ella misma. Recordemos que Instagram se ha vuelto la aplicación de citas más grande del mundo. Cuando el 80-90% del contenido que suben a sus redes sociales muestran sus atributos físicos, muestran su gran corazón, lo único que nos indica es que están ejerciendo su hipergamia abierta. Es decir, están viendo el inventario de hombres que está allá afuera y en el momento en el que su pareja encuentre a un hombre con mayor valor social que usted, lo va a descartar. Recordemos que la hipergamia no perdona. Y vamos a presentar una serie de videos. Uno, presentar un video donde un compa nos habla sobre la historia de la sexualización de la mujer. Dos, hombres y mujeres reaccionando al argumento de que un hombre no debe de enamorarse de una mujer que muestra su cuerpo en redes sociales. Las mujeres, es una realidad que las mujeres han generado una adicción a la atención y validación masculina. Pero antes de comenzar, mis compas, les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video, ya que esto va a permitir que este contenido llegue a una mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, ¡comencemos! Si tú te ves así o quieres verte así en tus redes sociales y en tu vida diaria, tengo una información importantísima. Este es seguramente el video más fuerte que he compartido hasta el día de hoy. Ahí te va. Maquillarte, usar escote, lencería sexy, una falda, unos shorts o unos pantalones que hagan que se te marquen las pompis. Un traje de baño con el que te veas increíble. Nariz operada, culo, senos grandes. Claro, el sueño de muchísimas mujeres. De esta manera nos van a llenar de halagos. Tendremos muchos seguidores pretendientes y de esta manera te vas a validar a ti misma. Sin embargo, hay intenciones muy oscuras detrás de todo esto. Creo que nunca te has puesto a pensar quiénes son los que están jalando los cables de tu vida como si fueras una marioneta. El escote, por poner un ejemplo. La historia nos dice que se creó hace 5.000 años en la antigua Grecia y en el antiguo Egipto. Poco después en el Imperio Romano y de ahí se expandió a todo el mundo. Evidentemente el escote era una manera de sexualizar a la mujer y era una forma de satisfacer visualmente y a nivel de líbido a los faraones, emperadores, reyes, clase trabajadora, burgueses e incluso a los esclavos. El sexo masculino era el que siempre salía ganador. Aquí una de las cuantas razones por las cuales justifican que había tantas violaciones y orgías en la antigüedad. Te entiendo y calma, no es tu culpa. Tal vez desde muy pequeña te dijeron que verte así o así eran símbolos de belleza y feminidad. La verdadera pregunta es, ¿quién impuso estos estereotipos de belleza y feminidad? Fueron los hombres con poder. Si nos vemos un poco más actuales, los que financiaron el movimiento feminista fue una de las dos familias más poderosas que controlan todo el mundo. Los Rockefeller. Los otros son los Rothschilds, pero es interesante saber que los Rockefeller, que es una familia liderada por hombres, financiaron el movimiento feminista por dos razones estratégicas, por no decir malévolas. La primera, la mitad de la población mundial que eran mujeres no trabajaban, por lo que no se les podían cobrar impuestos. A partir de la liberación femenina, la mujer empieza a trabajar y se le pueden cobrar legalmente impuestos. Número dos, al entrar a trabajar la mujer, los niños tuvieron que entrar mucho antes a la escuela. Ya que antes, en 1940, los niños ingresaban a las escuelas hasta los 5 o 7 años de edad. Porque para ellos era más importante la familia y la educación que se daba en casa. En 1970, los niños empiezan a entrar desde el kinder, se les empieza a adoctrinar desde muy pequeños. A partir de este momento, empieza la destrucción de la familia. Y una familia separada es una familia fácil de controlar. Divide y vencerás. Esta fue la verdadera razón de la liberación femenina y sus derechos. Mujeres feministas como Marilyn Monroe, que tenía un IQ aún superior al mismísimo Albert Einstein, ella lo intentó. Incluso decía que siendo un símbolo sexual, podría llegar a tener el suficiente poder para cambiar las cosas. Sin embargo, la suicidaron. Y aunque jamás se comprobó, la muerte de Marilyn Monroe es un secreto a voces. Aunque las apariencias engañan, no olvides que como te vendes es como el mundo percibe que eres. Si te vendes como comida express, lo usarán como comida express. Solo recuerda que nuestros amigos de la M son famosos por ser baratos y porque nos quitan el hambre rápidamente. Eres más que una cara bonita y un cuerpo bonito. La próxima vez que quieras imitar a una actriz o influencer de moda por cómo se ve, deberías preguntarte de dónde viene implantada esta idea. Es por eso que aún después de miles de años, se sigue viendo a las mujeres como un objeto sexual. Tal vez si los hombres no hubieran impuesto el estereotipo de mujer ideal, tú no estarías desesperada buscando validación y tratando de parecierte a las mujeres que están de moda. Recuerda que si no eres parte de la solución, sigues siendo parte del problema. Te dije que este video iba a estar fuerte. Te iba a hacer cuestionarte tu ideología e incluso la manera en que te vistes. Déjame tus comentarios y nos vemos a la próxima. Mis compas, aquí extraordinario video, pero hay varias cosas que podemos criticar. Realmente la mujer, la mujer toma la decisión porque la mujer desde muy joven se da cuenta que obteniendo toda esta atención y validación masculina puede hacer que los hombres hagan las cosas que ella quiere que hagan, que pueden manipular al hombre desde su sexualidad. ¿Y cómo lo hacen? Pues sexualizando su cuerpo. Así pues hemos visto a una gran cantidad de mujeres sexualizando su cuerpo y obteniendo los beneficios del patriarcado que tanto critican. ¿Y cuántas veces no vemos en redes sociales a mujeres subir estados en donde dicen, ¿Sabes qué? Se me antojan unas alitas. Tengo ganas de ir al cine, tengo ganas de comer unos tacos, tengo ganas de... Es un llamado a la acción para que un hombre simp le responda directamente ese mensaje y le diga, ¿Sabes qué? Voy a llevarte a donde tú quieras y yo voy a pagar absolutamente todo sin recibir absolutamente nada a cambio. Lo único que voy a recibir es que tú me coloques dentro de la friendzone. Así es que sí, la mujer es completamente responsable del contenido que sube a redes sociales porque ella está consciente de las repercusiones que esto conlleva. Pero hemos visto en varios videos como la mujer busca la gratificación a corto plazo. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de subir contenido sexualizando su cuerpo, recibiendo este rush de dopamina en su cuerpo a través de likes, a través de esta gratificación a corto plazo. O subiendo contenido para adultos, ya sabemos a dónde, en donde van a recibir una gratificación económica a corto plazo. Porque es mucho más fácil y mucho más sencillo subir este tipo de contenido y generar fuertes cantidades de dinero que ir a buscar un trabajo, un trabajo en el que puedan percibir un ingreso. Claramente, en la actualidad estamos en las mujeres ven el mundo como una gratificación instantánea, una gratificación a corto plazo. Y por supuesto que son responsables de ello. Y las mujeres utilizan todo esto a su favor para poder manipular y chantajear al hombre a su conveniencia. Así es que no debemos de caer en esto. Si conocemos a una mujer que está subiendo, que el 70, 80% del contenido que sube a sus redes sociales, a su Instagram, está sexualizando su cuerpo, eso es una red flag y se le tiene que descartar. Está ejerciendo su hipergamia abierta, está viendo el inventario de hombres que está allá afuera. Lo mismo sucede en los antros. Cuando una mujer va a un antro, no lo hace para divertirse. Lo hace para recibir atención y validación masculina. ¿Por qué creen que se visten de la forma en la que se visten? Hay mujeres arriba de esos 40 años que van a antros simplemente para recibir esta atención y validación, para ver si todavía son atractivas para el hombre. Ellas, cuando van a un antro, están ejerciendo su hipergamia abierta. Y así es que, ¿cuál va a ser su respuesta? Sí, ve al antro. Solamente que cuando regreses, la puerta va a estar cerrada. Tus cosas van a estar allá afuera. Así de sencillo. Ellas van a tratar de manipularlo y decir que es un tema de inseguridad de su parte, pero a usted eso no le va a importar. El Instagram abierto, ¿por qué te crees que es? Tú dices, si tu novia tiene el Instagram abierto es porque quiere validación de otros. Obvio. Es casi como que ese es todo el point de las redes sociales, obtener validación externa a base de compartir cosas que a ti te gustan. La pregunta es, ¿por qué el hecho de que tu pareja reciba validación externa te da tanto miedo? ¿Y cómo eres tan hipócrita de quejar? Por el hecho de que en la actualidad el mercado sexual se ha globalizado. Y eso te permite acceder a hombres al otro lado del mundo. Y recordemos que el hombre es el que toma la decisión a quien entregarle la relación y entregarle el matrimonio. Entonces tenemos a una mujer, un hombre que le entrega una relación a una mujer y una mujer que por otro lado esté ejerciendo su hipergamia abierta y viendo el inventario de hombres que está allá afuera. Así es que, pues, a este tipo de mujeres se les descarta. Sí tiene muchas cosas malas ahí. Porque también nos indica que es una mujer adicta a la atención y validación masculina. Y cuando entra una relación, pues, obviamente, no va a recibir la misma atención y validación que recibe de un millón de pajeros allá afuera. Y no se va a sentir suficiente, no se va a sentir llena, no se va a sentir satisfecha. Necesita ese rush, ese rush de dopamina. ...de eso cuando tú te estás intentando dedicar a las redes. Y ponías en un comentario en plan, no, es que yo me dedico a las redes, entonces lo mío está bien. ¿Y cómo empezaste a dedicarte a las redes? ¿Subiste un TikTok e inmediatamente ya te llenó la cuenta bancaria? Evidentemente... Está a mí no bien la cuenta de que no, díselo. Berni, ¿te molesta que reciba validación ajena? No, 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 no. Negativo, en plan, reflexiona. Deja de intentar ser un macho alfa que no estás en crepúsculo. Pregunta, si tu novia tiene el Instagram abierto, ¿por qué te crees que es? Porque quiere, porque le apetece y porque no tiene que darme explicaciones. Aquí tenemos a un Simp completamente domado. Tenemos a un Simp que sigue conectado a esta narrativa de Disney que se le vendió. Y lamentablemente, pues todas esas decisiones tienen repercusiones. Esperemos que este compa retome el camino, pero muchas veces hay hombres que no van a querer hacerlo. O que van a justificar estas acciones y van a creer en esta manipulación y chantaje de la mujer diciendo que es un tema de inseguridad por parte del hombre. Voy a decir una cosa. ¿Os pensáis que porque tenga el Instagram abierto os va a ser más infiel? Pero lo tiene porque tiene confianza en su pareja y no tiene nada que ocultar. ¿Ok? Y aparte que no son mascotas, ¿vale? Que son personas que son libres, que pueden hacer lo que quieran. Chao, chao, chao. El que se molesta porque su chica tiene el Instagram abierto, ¿vale? Es porque cuando ve otras chicas en bikini o cualquier cosa, él piensa que le está provocando. Está compartiendo, no te está provocando, ¿vale? No te está provocando, pero está ejerciendo su hipergambia abierta, mi estimado. Y aparte está buscando atención y validación masculina. Es una mujer que ya se ha vuelto adicta a la atención y validación masculina. Eso es una red flag muy grande. Esta mujer no te va a poder brindar una relación a largo plazo. Es una mujer que ya requiere ese nivel. Es por eso que las mujeres van incrementando, sexualizando cada día más su cuerpo. Porque ya no es suficiente el número de likes. ¿Cuántas veces no hemos visto a mujeres decir, ¿sabes qué? Porque esta fotografía no llegó a los 20 mil likes. Por lo tanto, la voy a borrar. Y borran una fotografía que llegó a 15 mil likes. Y vuelven a subir otra fotografía, sexualizando todavía más su cuerpo. Para ahora recibir 25 mil likes. Esto es una adicción. Es una red flag. Es una mujer que nunca te va a poder proporcionar una relación a largo plazo. Y es una mujer que está ejerciendo su hipergambia abierta. En el momento en el que encuentre a un hombre con mayor valor social, te va a descartar. Pero esto no lo vas a ver. Sigue creyendo que las mujeres son perfectas. Sigue pedestalizando e idealizando a la mujer. Piensa, mira, ya me está provocando. Mira qué foto ha subido. Que no va por ti, ¿vale? Que está subiendo una publicación. Y segunda, porque son inseguros. Y eso no es bueno. Ahora sí, chao. Un hombre no debe enamorarse de una mujer que muestre su cuerpo en redes sociales. Vayan a ver el video completo para que no digan que saquen las cosas de contexto. Porque a ustedes les encanta decir eso. Ahora voy a dar mi opinión. Porque a mí me encanta dar mi opinión donde nadie me la pide. Tenemos a una mujer con uñas largas. Red flag. Una mujer que utiliza uñas largas, pues claramente no puede hacer sus actividades diarias. Es una mujer. Aquí tenemos una red flag clara. Una mujer, una fuerte red flag. Ella dice que una mujer que se muestre, que muestre sus nalgurrias, sus teturrias en redes sociales, es porque está buscando aprobación de un hombre. Sí, sí lo está haciendo. ¿Qué pasa? Esto es porque todos los hombres creen que nosotros hacemos todo alrededor de ellos, perdón. Sí, sí lo hacen. Están compitiendo, las mujeres compiten entre ellas mismas para poder acceder a los mejores hombres. Es por eso que las mujeres muchas veces le roban el novio, el esposo a su mejor amiga, porque se trata de un hombre de alto valor. Recordemos que las mujeres son extremadamente unidas al momento de hacer una marcha o cualquier otro aspecto. Pero cuando se trata de un hombre, no existen reglas para la mujer. Entonces, ¿qué dice? Si lo quisiera hacer porque le gusta como se ve, lo hiciera en Pinterest, no lo hiciera en TikTok o en Instagram. O sea, ahora hay que buscar la red social en la cual mostrar nuestro cuerpo para que no nos digan que estamos buscando atención de los hombres y que por eso un hombre no debe enamorarse de una mujer que muestre su cuerpo en redes sociales. Obviamente eso es la decisión de cada hombre, pero me parece súper chimbo que una mujer esté promoviendo eso. Cabe destacar que buscar aprobación masculina es, por un tramo infantil, la mayoría de veces por abandono o por ese tipo de cosas. No es porque ahí a la mujer le provocó, amanece un día y le dijo, I can't, no. Siempre viene del pasado, para empezar. Viene de autoestima, viene de poca atención, de muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Mostrar tu cuerpo en Instagram no te hace ni más ni menos personas. Hacer nada en Instagram te hace ni más ni menos personas. ¿Por qué? Porque es una red social donde literalmente muestras tu vida como te la gana y la gente te cree. Literalmente. Entonces, me parece absurdo esa frase, un hombre no debe enamorarse de una mujer que muestre su cuerpo. ¿Por qué? Efectivamente, no te hace una mejor o una peor persona, pero no te hace una persona a la cual un hombre, un hombre que se quiere, un hombre que se valora, un hombre de alto valor, le entregaría una relación y mucho menos un matrimonio. Porque recordemos que las repercusiones de entrar en un mal matrimonio para el hombre son terribles. Terribles. Y recordemos también que las mujeres son excesivamente y ridículamente vengativas. Porque es una mujer de menos valor. Ella dice que es porque tiene muchas cosas que resolver con ella misma como para que el hombre se pueda entregar a una relación. O sea, amiga, tú dices que si yo enseño mi cuerpo en Instagram es porque tengo muchos peos mentales que tengo que resolver conmigo. Efectivamente. Lo mismo para poder estar en una relación. No es así. Los hombres que no les gusta estar con mujeres que muestran su cuerpo en Instagram son hombres inseguros. Que no les gusta que lo suyo sea. ¿Se dan cuenta, mis compas? Van sobre la parte emocional. Eres un hombre inseguro. Es la clásica de la mujer. Tratar de manipularlo emocionalmente. Se ha observado por personas ajenas. Si tu mujer, novia, esposa se da a respetar de que no está con ninguna otra persona, no acepta comentarios innecesarios, inapropiados, no tiene por qué molestarte. Obviamente te puede molestar. Son cosas de cada quien. Pero no excuses decir que no te gusta solamente porque la mujer lo hace por buscar atención de los hombres. Porque no es así. Nosotras no hacemos todos pensando en los hombres. Sí, sí, lo hacen. Lo hacen cada vez que la mujer se opera el busto, se opera los glúteos, se pone botox, se pone extensiones de cabello, se pone, se hace las uñas, se pone toneladas de maquillaje. No lo hace por ella misma. Claramente sí aumenta tu autoestima, pero no lo hace tampoco por otras mujeres. Lo hace para competir con otras mujeres, por los hombres de alto valor. Porque todas las mujeres compiten por este pequeño porcentaje de hombres de alto valor. Y un ejemplo, prefieren compartir a un hombre de alto valor que salir con un hombre mediocre. Y ellas mismas lo han dicho. Un hombre nunca haría eso. Un hombre que realmente se quiere, nunca compartiría a su mujer. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, yo cuando subo una foto en traje de baño, yo pienso es, seguramente las niñas me van a criticar a mi cuerpo. O algo así. O digo, me van a preguntar de dónde me traje de baño. No pienso, Dios, ¿qué van a decir los hombres de mi cuerpo? ¿Cómo se me importara? Entonces, niñas, si ustedes se consiguen un novio que no las toman en serio solamente porque suben fotos de su cuerpo en Instagram, ese hombre no es para ustedes. Ese hombre es lo que te va a decir qué ponerte y qué no ponerte cuando vas a salir porque estás mostrando mucha piel. Recuerden que es tu cuerpo, es tu decisión, es tu red social y todo eso es lo que te dé la gana con eso. No te hace ni más ni menos enseñar un pedacito de piel. Entonces, creo que... Si vayan y busquen hombres simps a los cuales no se van a sentir nada atraídos y van a terminar con el clásico chat. Creo que los problemas que tienen que resolver ellos mismos son los hombres que no toman en serio a las mujeres por ese tipo de contenido. No a las mujeres por subir ese tipo de contenido. Gracias. Si tu novia tiene el Instagram abierto, ¿por qué te crees que es? Te pregunto. Vale, este tío dice que si mi novia, por ejemplo, tiene Instagram y no lo tiene privado, solo por ese motivo, al no tenerlo privado, pues ya está buscando algo con más tíos. Vale, yo después de pensarlo... Está ejerciendo su hipergamia abierta, está viendo el inventario de hombres que está allá afuera. En el momento en el que encuentre a una mujer, a un hombre con un mayor valor social que tú, mi estimado compa, te va a descartar. Porque la hipergamia no perdona. Así es que sigue viviendo en este mundo de fantasía. Para evitarlo he llegado a dos posibles conclusiones. La primera es que este hombre ya ha salido de una caverna. La segunda es que este tío dice esas tonterías, que sean coñas, pero este tío se está riendo de todo el mundo, está claro. Pero si lo dice en serio, amigo, tienes un problema. Un hombre no debe enamorarse de una mujer que muestre su cuerpo en redes sociales. Siento que esto va a ser una opinión impopular, pero abro debate. El otro día vi una entrevista de un hombre heterosexual que estaba compartiendo esta opinión. Se me perdió el bendito video, o sea, le quiero dar créditos y ahora estoy que no lo encuentro. Pero él decía que las mujeres que hacen esto están buscando aprobación masculina. Y decía que el hombre puede terminar haciéndose mucho daño a sí mismo porque esta es una mujer que necesita resolver primero muchas cosas con ella misma antes de empezar a entregar en una relación. Y él decía que quería empoderarse mostrando su cuerpo y sintiéndose que... Porque si esta fuera la idea, ella subiría este tipo de contenidos en Pinterest o en Tumblr, no por acá en TikTok y así. Y yo estoy de acuerdo con esto. Una cosa es que tú subas una foto tuya en vestido de baño, que te sientes divina, con un vestido de baño divino, que sientes que el outfit está tremendo. Y otra cosa es que tú pongas tu hopirri nalgatorio en primer primerísimo primer plano. O tus hubies y haciendo aquellos movimientos que ya tú sabes que, o sea, lo único que van a inspirar es sexualidad. Efectivamente, yo no lo había pensado, pero esta es una persona que necesita aprobación, necesita likes y comentarios así que... Y viví, qué rico, qué rico. Para sentirse bien. Y así, muy difícilmente, va a tener una relación sana, creo. Ahora, estoy en desacuerdo en algo. No es Ike que solo las mujeres. Cualquier persona de cualquier género que haga este tipo de cosas, pues seguramente padece de lo mismo. Dios mío, yo no quiero ofender a nadie, cuéntame tu opinión. Una pregunta, si tu novia tiene el Instagram abierto, ¿por qué te crees que es? Te pregunto. Porque está buscando validación de otros. Si lo que quiere es publicar fotos y te vende la excusa... No, es que quiero publicar fotitos mías y que las vean mis amigos. Entonces te lo pones privado. Y entonces lo ven solo personas que te conoces. Si lo tienes en abierto es para que te vean todos y te den validación todos. Entiéndelo, sí, que me van a venir a llorar muchas feministas. Es la puta verdad. Vamos a sentarnos porque sentaditos estamos mejor. A ver, demasiado video y mucha inseguridad. Yo lo único que puedo decir con todo el respeto... La mujer siempre va a decir que es un tema de inseguridad cuando claramente no lo es. Esto que el señor que publicó esto se merece. El chico, la criatura. Dios mío, pero que siendo red flag, por el amor de Jehová, cuídense de un hombre así porque es que no me imagino el nivel de control en el que puede llegar, ¿no? En serio, mosca, mosca. Pero ¿qué puedo decir? Básicamente el Instagram abierto pues lo tenemos porque nos sale del forro del culo. O sea, es que no hay ninguna otra razón y eso a ti te crea inseguridades. El problema no es de la persona con el Instagram abierto, mi amor. El problema es tuyo. Eso sin contar que el chico es creador de contenido. O sea, es un chico que está constantemente buscando la validación de la gente. Así lo niegue. Así vaya a decir, no, pero es que yo como creador de contenido me vale verga. Sí, a mí también me vale verga. Yo suelto lo que tengo que soltar y me vale verga. Pero al final no nos vale tanto verga porque estamos evaluando visualizaciones, estamos evaluando qué tal llegó el mensaje, si la receptividad es buena, si no, porque están bajando los views, porque suben. O sea, si me entiendes, estamos constantemente buscando validación de otras personas como creadoras de contenido. Entonces yo creo que práctica. Aquí está confundiendo la parte, la parte de validación. Estamos hablando, por un punto estamos hablando de sexualizarte, sexualizar tu contenido. Y ahorita ya está enfocándolo en otra cosa, poniendo, poniendo otro ejemplo que no tiene absolutamente nada que ver para justificar estas acciones que realiza la mujer. Un poquito lo que se predica estaría excelente. Bueno, mis compás, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.